¡Bajar! ¡Ya los estamos esperando! ¡Nuestra invitada tiene hambre! Bueno, voy a ser honesta. ¡Muero de hambre! Ya voy, ya voy, ya voy. El té está listo. Por favor, no se vayan a comer los dedos. No lo digo porque lo hice yo, pero está delicioso. Vaya, vaya. El muchacho tiene talentos ocultos que yo no conocía. Nosotras servimos, ya siéntense. Tranquila, querida suegra. Así que papá vino. Querida, ¿me das el periódico? Miren cómo actúa. Cambia el tema. En verdad estoy muy feliz. Está arrepentido. Si no, no hubiera venido. Desde luego. La sangre es fuerte. El señor Osman lo sabe. ¡Qué gusto! Todo está mejorando. Haremos la boda en nuestro jardín este verano. Se verá tan lindo. Seré hermoso. No puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Tenía que ser papá. Mi padre pagará por esto. Kemal, te lo suplico, amor, no vayas. Déjame bajar. Kemal, hay que averiguar primero qué es lo que sucede. ¿Qué hay que averiguar? Todo es evidente. Se los dije, ¿no? Les dije que seguramente papá debía estar tramando algo. Su interés era publicidad. Quería aparentar que somos una familia feliz. Yo iba a perdonarlo. Casi le creí todas las mentiras que dijo. Tal vez no fue papá. No estás seguro. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Es el modo de Osman Kozán. ¡Dales dinero y harán la noticia! Debiste verlo. Sus lágrimas, sus palabras. ¿Cómo puede alguien fingir tan bien? ¿Cómo puede una persona engañar así a su hijo? Kemal, por favor, no vayas. Escúchame. ¿Qué cambiará si vas allá ahora? No puede ser. No lo creo. ¿Por qué, papá? Déjanos ser felices en paz. Déjanos, papá. Déjanos ser felices. Arruinaron todos mis esfuerzos. Hijo, no me llames, hijo. Leíste el periódico. Yo no tuve nada que ver. Casi creo todo lo que me dijiste. Hijo, no lo sabía. Ya deja de fingiros, Man Kozán. Ya basta de actuaciones. No pude contenerme de venir aquí. No quería ver tu cara, pero el enojo que hay dentro de mí es tan grande que quise venir hasta aquí para gritarte en la cara todo mi odio. ¡Hola, Osman! ¡Hola, Osman! ¿Entonces estás trabajando con mi papá? Qué mal no digas tonterías. Ya estoy cansada de esto. Y deberías sentir vergüenza, Osman. Aceptaste que tu nuera y el periodista escribieran noticias de ella. ¡Felicidades! ¿Cómo pudiste hacer eso? Dímelo. Handan, ¿podrías disculparnos? Estoy hablando con mi hijo. No te preocupes. No te molesto más, Osman. Pero nunca olvidaré esto. Aceptaste a esa chica, a esa familia, pero nos ignoraste a mí y a mi familia. Los odio a los dos. Ustedes déjenme en paz. ¡Aléjense! Casi se arruina todo, ¿no es cierto? Ya se arruinó. No. Todo está perfectamente, Osman. Tengo todo controlado. Quédate tranquilo.